Buenas tardes. Hoy estamos con la oferta académica de los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos de convenio del Departamento de Cochabamba. Vamos a comenzar con las ofertas académicas que tienen los institutos del municipio de Sacaba. En el municipio de Sacaba existen dos institutos. El primero, el Instituto Tecnológico Sacaba, ITSA, con las carreras de Administración de Empresas, Contaduría General, Construcción Civil, Gastronomía, Informática Industrial, Mecánica Automotriz, Secretariado Ejecutivo, Sistemas Informáticos, Topografía y Geodécnica. Está en la avenida Circunvalanción Sur, entre Granado e Ismael Céspedes, número 1244, con los celulares 71733321, 71733116. También tenemos el Instituto Tecnológico Berto Nicoli. Tiene las carreras de Industria de Alimentos, Veterinaria Isotecnia, Agropecuaria, Construcción Civil, que está en la calle San Rafael, zona Chimboco. El número de celular es 71728964. Luego tenemos del municipio de Colcapirua, que también existen dos institutos. Tenemos el Instituto Tecnológico Padre Antonio Berta, con la carrera de Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, Electrónica, Electricidad Industrial, y está en la avenida Connor, entre calle Tomás Frías, Sumupaya Norte. El teléfono es 4223421, y el Instituto Tecnológico María Cristina, con las carreras de Gastronomía, Industria Textil y Confección, Belleza Integral. Está en la avenida Víctor Ustaris, kilómetro 6 y medio. Luego tenemos el municipio de Vinto, un instituto. Vamos a volver a repetir. Vinto se encuentra en la comunidad Anokarire, detrás de la unidad educativa Anokarire. Teléfono 69-49-1663. Como dijimos, en el municipio de Vinto está el Instituto Tecnológico Iván Canelas Alurralde. Luego tenemos el municipio de Tarata, el Instituto Tecnológico Agropecuario Industrial Tarata, con las carreras de Agropecuaria, Industria de Alimentos, Veterinaria y Zotecnia. Está en la zona Jarca Pampa, avenida Igualdad Sin Número, y el teléfono es 4578117. Luego tenemos en el municipio de Ayquile, es el Instituto Tecnológico Superior Agroindustrial Ayquile, Texas, con las carreras de Agropecuaria, Veterinaria y Zotecnia, Industria de Alimentos, Contaduría General. Está en Villa Guadalupe, teléfono 7377-5371. Esto en Ayquile. Luego tenemos en Independencia. En Independencia está el Instituto Tecnológico Guerrilleros de Independencia, con la carrera de Administración de Empresas, Industria de Alimentos. Está en la zona La Vega, sin número, el teléfono es 67451229. Y por último, vamos a ir con el municipio de Misque. El municipio de Misque tiene también un instituto, es el Instituto Tecnológico Avelino Zignani de Misque, con las carreras de Agropecuaria, Veterinaria y Zotecnia, que está en la calle Litoral, esquina calle Guillermo Vizcarra. El teléfono es 734-77-482. Estos institutos tienen formación técnico medio, técnico superior y capacitación. Son institutos técnicos, tecnológicos, lingüísticos y artísticos, fiscales y de convenio del Departamento de Cochabamba. Esta información está recabada por la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba en un anuncio del periódico Los Tiempos. Que ustedes, si gustan toda la información detallada, la pueden encontrar en su página. ¿Qué se requiere para inscribirse a estos institutos? Fotocopia simple de cédula de identidad vigente, fotocopia simple del diploma de bachiller. Una vez concluido o para concluir los estudios, las modalidades de graduación son proyecto de grado, proyecto sociocomunitario productivo, proyecto de emprendimiento productivo, trabajo dirigido, externo y excelencia académica. Los títulos que uno obtiene es al estudio de dos años técnico medio, tres años técnico superior. Formación académica teórica 30% teórica y 70% práctica. Entonces, mencionamos que la formación académica es 30% teórica y 70% práctica. Se realizan prácticas preprofesionales en instituciones públicas y privadas. La titulación es conjunta con la entrega directa del título en provisión nacional otorgado por el Ministerio de Educación. También existe la transitibilidad de los bachilleros BTH, esto que quiere decir bachilleros técnicos humanísticos. Como nosotros sabemos y en la 070 indica que las unidades educativas tendrían que estar saliendo con un técnico medio. Una vez terminado el bachillerato, pueden acceder a un tercer semestre o a un segundo año de la carrera que tienen el técnico medio BTH. Que llegaría a concluir con dos años más de estudio y llegarían a ser técnicos superiores. Si les ha gustado la información, den un me gusta, pueden suscribirse a la página, al canal de YouTube, que estaremos subiendo mucho más material respecto a las ofertas académicas de Bolivia. Si ustedes son directores o algún docente de alguno de estos institutos estatales, pueden comunicarse con el canal de YouTube para que les podamos hacer una entrevista y nos puedan contar un poquito de las materias que tiene cada una de estas carreras. Muchas gracias. Esta es la información de la oferta académica de los institutos técnicos, tecnológicos, lingüísticos y artísticos fiscales y de convenio del Departamento de Cochabamba.